hola seres de luz ángeles terrenales qué bendición estar aquí el primer día del año 365 días que han comenzado en el día de hoy así que son 365 oportunidades de comenzar a planificar de plasmar los deseos que deseas manifestar durante este año o el tiempo que te tome no es el que corre y llegue primero es saber llegar y mantenerte en el tiempo en esos deseos en esos sueños que hay en tu corazón esos deseos no llegaron por casualidad esos deseos los ha puesto dios en tu corazón así que queda de ti tomar acción tomar acción y hacer todo lo necesario para cumplirlos para que se manifiesten estos primeros días del año son esenciales y contundentes para saber si tus manifestaciones y tus sueños se van a concretar porque es planificación es ponerle alma vida y corazón y sobre todo tomar acción pequeños pasos no tienen que ser pasos gigantes pero esos pequeños pasos que van a hacer la diferencia en ese sueño en esa manifestación decreto para ti y para el mundo entero paz armonía felicidad vinimos a ser felices no a vivir en una tortura vinimos a manifestar nuestra alegría nuestra razón de ser nuestra luz luz y paz para el mundo bendiciones así que este año es tu año decrétalo y es tuyo namaste